...y arrodillados por el respeto que tenemos. Bueno, esta es una invitación que han hecho los de Laiu, primeramente para honrar a la Pachamama porque estamos en el mes de la Pachamama. Entonces, en todo el continente del Tahuantinsuyo, estamos tratando de hacer ceremonias por la sanación de nuestra madre tierra, porque sabemos que está enferma la Pachamama. Lamentablemente, en algunas provincias han ocurrido cosas que realmente nos preocupan muchísimo, especialmente Mendoza. Ahora nos podemos parar. La cosmovisión es el entendimiento del espacio cósmico, es la forma de cómo conectarnos, de cómo comunicarnos, de cómo sentir la energía de los astros, cometas, planetas y cómo vincularnos con la energía del Sol y la Pachamama. Esto es un día muy especial porque estamos en el mes de la Pachamama. Lo conocen así todo el mundo, pero nosotros amemos con nuestra madre universo. Entonces, por eso aprovechamos este momento para luego, después de septiembre, octubre, sembrar. ¿Quién puede vivir si no está la Pachamama? ¿Qué alimento vamos a comer? ¿Qué alimento puede vivir sin el fuego? Esos cuatro seres para nosotros son nuestros mayores, nuestros guardianes del tiempo y espacio. Como comunidad estamos en un proceso de, a ver, mucho trabajo. Nosotros nos reunimos ya desde el 2011, en un proceso de reconstrucción de nuestras raíces. Arrancamos siendo cinco mujeres, donde, bueno, nos reuníamos, empezamos por el hilado. Es algo que nosotros ya lo hacíamos de niñas allá. Bueno, cuando nos reunimos acá empezamos a recordar nuestras raíces, en cuanto no solamente a eso, la comida, el idioma y demás, música, danza. Y, bueno, en nuestras reuniones van saliendo otras cosas también. Costumbres, por ejemplo, de esto, de la celebración de la Pacha, en época de carnavales, todos santos, como se llama así ahora, ¿viste? Y esas costumbres que nosotros lo veníamos haciendo. Es como que ahora recién venimos a tomar conciencia del valor que tenía eso, porque estando allá uno lo vive naturalmente todo eso, ¿no? Pero allá al venirse lejos es como que va olvidando todas esas cosas. Pero, bueno, nosotros ahora nos reunimos y no queremos que estas cosas se nos pierdan. Queremos recordar a nuestros abuelos, nuestros padres, que, bueno, ellos nos han enseñado muchos valores. Queremos transmitir al que quiera conocerlo, a nuestros niños, y, bueno, que no se pierda esto. Pura, 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 pura alegría, puro, 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 puro sentimiento. ¡Ceo! Pura, 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 pura alegría, puro.